Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de la Fundación Palarc. En el episodio de hoy nos sumergimos en las profundidades de la historia menorquina para compartir con vosotros una asombrosa interacción entre arquitectura antigua y fenómenos celestes. Porque hoy descubriremos cómo el Sol Invernal nos desvela secretos de una civilización perdida. Prepárate para una odisea solar en el yacimiento arqueológico So-Na-Kasana. ¡Vamos allá! Menorca, la Isla del Viento, es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan bajo el cálido abrazo del Mediterráneo. Fue aquí donde la cultura talayótica, enigmática y sofisticada, emergió y floreció. Sus constructores, los talayóticos, nos dejaron como legado sus recintos de taula con su arquitectura ciclópea y una espiritualidad tallada en cada losa. Unos santuarios sagrados que se alzan como guardianes de piedra sobre el paisaje insular. Unos monumentos que hasta hoy desafían nuestra comprensión. Y en el núcleo de estos recintos se encuentra la taula. Majestuosas construcciones en formas de T que se mantienen desafiantes ante el paso del tiempo. Estas piedras milenarias, que podrían ser interpretadas como portales divinos o escenarios de rituales ancestrales, aún conservan su halo de misterio. Sin embargo, es una peculiar ventana en la fachada de estas estructuras la que nos convoca hoy en este vídeo. Esta ventana no es una mera apertura en la pared, sino una obra maestra de ingeniería arqueoastronómica. Se encuentra en el recinto de taula oeste del yacimiento de Sonakasana. Y una vez al año, durante el solsticio de invierno, se convierte en el escenario de un fenómeno sublime. Un rayo de luz solar penetra a través de ella, bañando la taula en un resplandor que nos conecta directamente con los talayóticos y su cosmos. Imaginaos por un momento que sois de aquellos antiguos menorquines, esperando el día en que el sol se alinea con esta ventana mágica. Y cuando llega ese día, un rayo de luz atraviesa la abertura e ilumina la taula en un resplendor dorado, marcando un evento tan crucial que podría haber sido un pilar de su calendario y sus rituales. ¿Pero qué nos dice esto sobre los talayóticos? ¿Qué secretos del cosmos habían desvelado? Estas preguntas nos llevan a una investigación que combina arqueología, antropología y, lo creáis o no, astronomía. Porque sí, nuestros ancestros tenían un conocimiento estelar que guiaba su vida y su espiritualidad. Por ello, este fenómeno ha sido objeto de un estudio meticuloso por un equipo interdisciplinario de investigadores. Un auténtico equipazo. Pues bien, la investigación revela que no estamos ante una casualidad arquitectónica, sino ante un diseño intencionado para marcar un momento crucial en el calendario talayótico. Para ello, la fotogrametría, una técnica que permite la reconstrucción tridimensional de espacios a partir de fotografías, fue una herramienta clave en este estudio. Con ella, el equipo pudo recrear el recinto de taula y simular el camino del sol a través de los milenios. Además, la aplicación móvil PhotoPills, una aliada inesperada en la arqueología moderna, también jugó un papel esencial, ayudando a predecir y capturar el evento solar con precisión. Pero para confirmar que este evento no era un fenómeno reciente, los investigadores recurrieron al programa informático Stellarium. Esta herramienta les permitió viajar en el tiempo astronómico y verificar que, incluso hace más de 2.000 años, el solsticio invernal podría ser observado desde la misma ventana. Con cada invierno, el sol empezaba a entrar por la apertura, alcanzando su punto culminante durante los días más cortos del año, iluminando la zona frente a la pilastra donde se cree que se veneraban las divinidades. Y es que el solsticio no era solo un día más, era un momento de comunión con lo divino, de celebraciones que quizás incluían banquetes rituales con carne de caprino y vino, como sugieren los restos encontrados. Y mientras el sol descendía, tal vez sus sombras jugaban entre las columnas, mientras el humo de las ofrendas se elevaba, conectando a los humanos con el cielo. Este lugar y este evento eran un recordatorio de que nuestros ancestros vivían en armonía con el universo, alineando sus vidas con el sol y las estrellas. Y nosotros, siglos después, estamos aquí para redescubrir y celebrar su sabiduría. Y bueno, para recrear todo esto, los científicos observaron y registraron el solsticio de invierno durante el año 2020, ofreciéndonos esta ventana al pasado. Durante este evento, se recreó la oscuridad original del recinto con plásticos opacos para que el rayo de sol se manifestara en toda su gloria. Las grabaciones en timelapse capturaron este momento mágico, confirmando así que la luz solsticial fue un marcador de tiempo diseñado con esmero por los talayóticos. Según Irene Riudabech González, investigadora principal del estudio y Sebastián Barceló Forteza, coautor y astrofísico, este descubrimiento subraya la habilidad de los antiguos menorquines para integrar observaciones astronómicas en su vida cotidiana y espiritual. Y es que la importancia de marcar el solsticio de invierno era, sin duda, crucial para la planificación de sus actividades agrícolas, en especial la siembra del trigo. Este estudio, publicado en la prestigiosa SPALS Revista de Historia y Arqueología de la Universidad de Sevilla, no solo arroja luz sobre las prácticas talayóticas, sino que también nos recuerda la fascinación humana por el cielo. A lo largo de la historia, el ser humano ha contemplado las estrellas para buscar respuestas, inspiración y guía. Y como veis, los lazos que nos unen a nuestros ancestros son tan fuertes como el sol que nos ilumina. La arqueología y la astronomía se entrelazan, para revelarnos que, aunque separados por milenios, compartimos el mismo cielo y las mismas preguntas fundamentales sobre nuestra existencia. ¿Y a ti te ha fascinado este paseo por la historia? Si es así, coméntalo, dale like al vídeo y suscríbete para más exploraciones en el tiempo. Y no te pierdas la oportunidad de seguirnos también en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y visita nuestra web para las últimas noticias en arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.